¡Hola! Así que hoy vamos a estar hablando con una controversia que hubo por ahí en uno de mis videos cuando les compartí Maquillaje que compré en esta tienda aquí en Panamá Seguí estos blushes líquidos, bien, se presentan de esta manera, titularon este coso Me han puesto blushes, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, ahí en TikTok Vamos a estar comparándolo con el original, miren que compré el original de She Glam en Amazon Conseguí el color, uno de los colores más similares de los que ya había comprado Que se llama Rose Ritual, ahorita tengo el maquillaje hecho con los productos de She Glam Está, antes que dicen, no se lo vayan a perder, por favor, vayan a visitarlo Pero quería aclarar esto que pasó y qué es lo que está pasando con estos blushes Creo que nada, ofrezco disculpas si alguien se ofendió porque esto es un maquillaje pirata Pero bueno, así es el internet, es libre de opinar y a veces como que no hay ningún tipo de filtro Primero, estos productos yo los conseguí en una tienda en Panamá que se llama Discrete Una tienda no está en todo el país, está solamente en la ciudad y creo que en algunas provincias Y ellos venden maquillaje muy económico No estoy 100% segura si es maquillaje pirata Pero son maquillajes que vienen tipo así Y ayer les había compartido anteriormente maquillaje de esa tienda hasta que saqué este empaque Yo lo compré específicamente porque efectivamente lo vi igualito al de She Glam Bueno, eso es lo que yo había visto en internet hasta ahora, hasta hoy exactamente Que de verdad que lo vi igualito Pero ahorita me acabo de hacer este maquillaje con sus productos No fue solamente con el blush Y este es el producto original Lo conseguí en Amazon Lo compramos por internet y lo trajimos a través de una tienda de envíos aquí en Panamá En esta ocasión en el de Discrete yo compré estas tres tonalidades El empaque dice así Essence Y bueno Essence casualmente pero esa fecha tiró un blush con este empaque Y se volvió como que más ensalada el asunto Yo voy a agarrar el tono 02 que me parece que es el más parecido a este Como tal el Discrete costó 1.99 Vean como se presenta el de Discrete Es como el hermano perdido Y este es el swatch Algo que si tienen estos que O sea son así como muy muy ligeros y muy líquidos Y que creo que miren por dentro es igualito el filtro Es idéntico Y que bueno que yo cuando lo he usado utilizo varios puntos Porque es bastante suave en pigmentación Ahora veamos el empaque de She Glam Miren esto Son parecidos pero no iguales Definitivamente este es mucho más grande Y tiene una curvatura en el empaque Este no tiene ninguna curvatura Es más recto Pero vean la El diseño que es idéntico O sea rosado pastel Rosado pastel Rosado pastel medio Estás transparente Y con las letras doradas y todo Obviamente estas están torcidas Estas tienen relieve Aquí está el swatch del original Al lado de La imitación Y vean totalmente diferente La pigmentación Como se presentan estos dos tonos El original Es este Y este otro que conseguí Que supongo que es una réplica Y vean la pigmentación Como se ve Este es el de She Glam Se ve más húmedo Más hidratante Y quiero que vean el acabado tan bonito Si ustedes quieren ver el acabado de este Está en ese video Que les comento En mi TikTok Y así es como se presenta Súper bonito Déjenme saber en los comentarios Si ustedes lo habían probado Bien claro las diferencias Porque está en la brochita Ah otra cosa Aquí miren Aquí She Glam Tiene como esta especie de impresión Este no tiene nada Pero quiero que vean Las brochitas son Idénticas Una cosa Observen Copia Original O réplica Y original Son Yo diría que casi exactas De verdad Los colores no son exactamente iguales Este es más rosa Este es como más coralito Pero bueno Ahí podemos ver las diferencias Del empaque Del diseño del empaque De los detalles del empaque De las letras del empaque Y los suaches del producto El acabado Del producto final No se lo pierdan Antes que este Espero les haya gustado este video Y es un video Aclaratoria De este producto Que es una réplica Del de She Glam Gracias por ver este video Espero les haya gustado Y entretenido un poquito Viendo las diferencias De estos productos Deja me saber en los comentarios Tu opinión Amablemente en los comentarios Si no estás de acuerdo Por favor Sé muy amable Regálame un like Si te gustó Y nos vemos la próxima Chau